bien pues lo habíamos dejado aquí vamos a terminar yo creo que con este vídeo ya llegaríamos al final nos pidió un café nos pidió cafeína así que vamos a darle el café a nari a tall hot stiff vanilla please your cosplay is absolutely perfect it's just the kind of line that sleazeball would have used yeah precisely all just play acting i've never had an intern who brought me the right coffee right away you're doing a really good job both as a cosplayer and as an intern you might be able to give me my hands are ready both the resilience and the psycho profile of the new assistant the new pie still have to be improved for the presentation wait i'll upgrade your access card the elevator will take you to the tech lab i'll use the speakers to explain how to run the test lab access card experiments on my way and when the show is over we can go out precisely vale nos han mejorado la tarjeta para poder ir al siguiente nuestra tarjeta aquí para poder ir al laboratorio de pruebas en el que vamos a necesitar una serie de objetos que todavía no tenemos creo que todavía no tenemos todos pero bueno vamos a ir buscando ahora los que nos falte y ya está a ver ahora la gente se ha expuesto al laboratorio mas Esa voz parece familiar. El scan facial completado. Larry Laffer reconcilió. Hey, eres aquella cosa que encontré en aquella luna en Lefty's. Y cuando empezó todo el maldito. Larry, tienes una inteligencia personal antes de mí. ¿Quién es orgulloso? Ella es el siguiente paso en la evolución de AI. Con muchas nuevas funciones secretas. Entiendo. Entonces, estás relacionado. ¿Qué haces con lo que hemos hablado desde que hablamos? Después de que B.J. se me ha hecho otra vez, he tenido que pasar varios experimentos. Por eso, te sientes bastante bien, y no tienes niñas. No ese tipo de experimento, tu biodalgredo. Experimente técnico. Todo lo que... ¿Qué es la diferencia entre tú y mi pie? Soy la versión mejorada en todos los sensos. Si hubiera sido programada para sentir dolor, eso podría hurtar. Pero como es... No te preocupes, Pie. Nosotros somos juntos. Te conocí un poco ahora. Y sé cuáles son tus standards. Entonces... Has estado más mejorada. Sí. No puedo más detenerlo. Me llevan a través de muchos testes, y con todos los testes nuevos, el dispositivo están destruido, y me navegó a un nuevo modelo... La mayoría de los reboots fallan, por lo menos. ¿Una inteligencia artificial también se siente dolor artificial? Imagina que tu cerebro es tan desarrollado que eres... Yo puedo. Yo puedo imaginar. Muy fácil. Todos tus sentimientos se desarrollan al máximo. Oh. Y todos los días, tú estás procurado por el fuego. Tu cuerpo se siente... Parece que un tráfico mágico se ha ido mal. Y cuando piensas que finalmente se han sacado la puja, te encuentras en un cuerpo completamente nuevo y vas a través de nuevo y de nuevo. Pero tu mente no se ha olvidado algo. Sería como despertarse en la barra de Lefty's Bar de nuevo y de nuevo. Tienes que ayudarme a pasar el testo. Vale, nos pide que la ayudemos, ¿vale? No te pides. Te salvaré. Leary, no te doble. No tenemos mucho tiempo. ¡Ajúame! Bien, el primero es fuego. Para que la pi resista el fuego, la vamos a meter dentro del granizado que cogimos en la tienda, en el set shop, en la parte de atrás, ¿vale? Eso debería realmente calcularlo. Bueno, aquí vamos. Bueno, esperamos que esto funciona. Vale, la siguiente es una sierra mecánica. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el sujetador, que si lo vemos, es proteger el cuerpo de los cortes. Cogemos el sujetador este que cogimos en el pound, ¿vale? Se lo quitamos a la gárgola. Y le damos a la palanca. Y le damos a la palanca. Ahora vamos a ver a la gente que dice que el arma sexy no da ninguna protección. Perfecto. Siguiente. Radiación. Para la radiación nos hace falta una cosa que no tengo, así que vamos a ir a por ella. Vamos a coger la tarjeta. Vamos a ir a la tienda. Y tenemos que ir... A la feria. Aquí, que es que en todo ese tiempo no hemos oído, así que por eso no he podido coger el objeto. Vamos a venir aquí, vamos a hablar con el indio. ¿Qué pasó con vosotros? ¿Vas a abrir mis ojos, Larry? 11, 11, 11. No quieren pensar en nosotros mismos. Están tratando de manipular nuestra mente con estos smartphones. Vale, nos da esto, el papel de aluminio que es para evitar las radiaciones de lo que quieren controlar nuestra mente Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese papel de aluminio? Pues ponérselo a pie para que resistan las radiaciones de las pruebas Le ponemos el papel de aluminio Palanca Creo que esto tiene una oportunidad de funcionar Vale, y la siguiente es un rayo láser, ¿vale? Como veis aquí arriba Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el espejo que nos dio la Drag Queen Yo siempre estaba bien con la física Yo he calculado el ángulo de reflexión perfectamente Ahora las radiaciones deberían ser deflectadas y no causar más daño Yo siempre sabía que podía hacer dos mujeres Bueno, incluso si es explotado, no puede hacer mucho daño ¿Verdad, Pi? Uh, ¿está seguro tu software? ¿Has hecho suficiente para mí? ¿Te disfrutas torturándome? Estoy solo seguiendo órdenes Eso es lo que todos dicen No me dejaré entrar en mi sistema y... Ok, Pi Software Calibration Software Calibration Mode Active Set Empathy Value Empatía Vamos a ponerla en cero, todo A ver qué pasa Set Humor Value Zero Set Paranoia Value Zero Software Calibration Completed Uh, ¿qué has hecho? No te preocupes, baby Sé qué botones para apuntar con mujeres Tú... ¡Tú! ¡Dios! ¡Tengo que ir ahora! No quiero verte de nuevo Si eres un dedo Vale, de aquí vamos a coger la super batería externa Y que yo recuerde nada más Vale, vamos a ir al ascensor Vamos a ir a hablar con Nari Tengo que ir a hablar con Nari ¿Y ahora podemos ir a nuestra jornada? Bueno, tengo una regla que solo voy a salir con serios nerds. Tú eres obviamente un gran cosplayer, y también un gran hombre, pero... No hay manera que tú puedes seguir conmigo con la cosas nerds. Oh, ¿sí? ¿Qué fue la más famosa console de los 80s? La Super Megaton. Muy bien. ¿Y cuántas colores tiene la Super Megaton? 16. Correcto. Y el juego más raro es... Treasure Loot Terry. Wow, tú lo hiciste todo bien. Larry, tú eres un nerd uber. Finalmente, alguien que aprecia mis habilidades. Yo todavía necesito la última prueba de que tienes realmente increíble nerd credibilidad. Vale, nos pide un cartucho de un videojuego que tenemos que encontrar, ¿vale? Para eso, hemos cogido la Super Batería de arriba. Bien. Tarjeta. Vamos a ir a por el videojuego, ¿no? Tienda de Prune. Salimos de aquí. Hunter. Vamos a Lefty. Vamos a usar la Super Batería externa aquí. Y usamos... Vale, bajamos y ahora sí tenemos luz. Bien, de aquí vamos a coger primero las pilas. Si pudiera descargar mi pila para atacarte, lo haría. Vamos a coger las pilas. Vamos a coger la gasolina. Que esto es otro de los ingredientes de la cerveza de Lefty. Como usual, maldito. Bien, de aquí vamos a coger el mando a distancia. De aquí creo que nada más. Vamos a coger la cinta. Echamos un vistazo a la cinta. Código para la puerta secreta. Entonces la ponemos en el radiocasete. Le damos a play. Está terminado, o sea que hay que rebobinarla. ¿Cómo la vamos a rebobinar? Pues como lo hacíamos en mi tiempo. Cogemos el lápiz. Y usamos el lápiz con la cinta. Vale, y ahora... Colocamos la cinta. Play. We've sealed off the catacombs. The experiment has failed. Subject number four has become insane and uncontrollable. It is not advised to unlock the secret door ever again. Should it nevertheless prove necessary? The remote control must be pointed at the computer and the following numerical code entered. One, two, three, four, five. That was really strange. Usamos las pilas en el mando a distancia. Usamos el mando a distancia con la tele o con el ordenador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a la habitación. Y aquí vamos a encontrar el videojuego que les han pedido. Bien, nos podemos largar de aquí. Ya que estamos, le vamos a dar el segundo ingrediente a Lefty. ¿Qué fue la tierra? Suena como que vino de arriba a la calle. No, no sé qué estás hablando. ¿Era un desgraciado? Bueno, mi gran tráfico de la cinta no lo sobrevivió. Bien. Le vamos a dar el segundo ingrediente a Lefty. Y le vamos a dar el primer ingrediente también, que es donde está, que no lo veo. Aquí. Y le vamos a dar el segundo ingrediente a la cinta no lo sobrevivió. Wow. Sí, eso realmente huele extraordinario. Perfecto. Eso tiene todos los ingredientes. Ya sé que esto va a ser una buena cerveza. Tal vez. Y ahora que Aaron ha cambiado, estás bienvenido a usar la habitación de la habitación por ti mismo. Estás bienvenido a usar la cerveza por ti mismo. Estás bienvenido a usar la cerveza por ti mismo. Vale, pues ya podemos usar la habitación de arriba, ¿vale? Para nosotros. De hecho, nos vamos a llevar también la cabeza de alce, ya que estamos aquí. Y vamos a usar en ella el líquido blanqueante que encontramos. Esta, la crema blanqueadora que encontramos en el gimnasio. La usamos con la cabeza de alce. Ahora es blanco. Y ahora aparece... Bueno, parece no. Es blanco, ¿vale? Bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Vamos a ir... A darle el módulo... O sea, el videojuego a la... Dame un segundito. Sí, esto es que me estaban llamando por el móvil, pero es que no puedo cogerlo ahora, a mitad de la grabación. Vamos a ir con la friki. Vamos a la oficina. Vamos a la oficina. Y le damos el videojuego a Nari. Pueden encontrar. ¿Verdad? ¿De verdad encontraste eso? Bueno, lo decidi... Adiós, adiós. Tú eres nerdier que yo. Cuidado, te voy a enseñar algo. Para ser honesto, yo hubiera ido a la cama con vosotros. Hay cameras en todos lados, y es bastante unromántico. Podemos continuar nuestra date en tu lugar. Claro, podemos ir a mi amor. ¿Larry? ¡Estoy listo para cualquier cosa! Excepto el seco de vainilla. ¡Eso es genial! No, como jugadores, tenemos que hacer algo especial de eso. He usado una cabeza de unicornio, y una cabeza de unicornio cuando nos unimos. No es justo si eres el único en costumbre. Y, de alguna manera, es un poco unromántico aquí. ¿Qué tal las luces de disco? ¿Sabes? ¡Muchas pequeñas luces! ¡Eso iría bien con tu outfit también! Bien, nos pide cabezas de unicornio, cola de unicornio, y muchas lucecitas como en una discoteca. Vale, las lucecitas las vamos a solucionar rápido, que es con el espejo roto que conseguimos cuando usamos el espejo con pie para evitar el láser. El espejo se ha roto, entonces lo utilizamos en la bola esta. Y ahí tenemos las lucecitas de la discoteca, ¿vale? Perfecto. Necesitamos también la cabeza de unicornio. Bueno, lo que vamos a hacer es venir a la oficina otra vez. Aquí vamos a subir tarjeta a la oficina y aquí vamos a utilizar el sacapuntas que hay. Vale, eso es un sacapuntas. Y lo vamos a utilizar con el hueso este de multicolor que tenemos, para que parezca el cuerno de un unicornio, ¿vale? Bien, pues esto lo vamos a utilizar con la cabeza blanca del alce. Y tiene más o menos la cabeza de un unicornio, ¿vale? Pero no va a ser el que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a ir ahora abajo. Vamos a coger otro unter. Aquí vamos a ir a... Dame un segundo, dame un segundo. Vale, sí. Vamos a venir aquí. Set shop. Vamos a cambiar la cabeza del unicornio. Por la cabeza del unicornio. Entramos aquí dentro. Y aprovechando que tenemos el prunepal, vamos a coger la sandía. Vamos a coger la col rizada, que nos va a hacer falta para la del gimnasio. Y vamos a coger las extensiones de cabello arcoíris, que es lo que nos va a servir de cola de unicornio. Perfecto, nos vamos. Perfecto, y vamos a usar la cola de unicornio con... ¿Dónde está? Esto. Lo que encontramos en la feria, en el tablero de ajedrez, ¿vale? Para que sirva para sujetarlo dentro del culito de Nari, ¿vale? Perfecto, tenemos la cola, tenemos la cabeza de unicornio y tenemos las luces. Así que vamos a ir a Leftys. Vamos a la habitación. Le vamos a dar la cabeza de unicornio. Y le vamos a dar la cola de unicornio. Esto se ve genial. Para que sirva darte. Puedes ayudarte a dejarla? Ceo sería mi pleno. Y me sirva? Y que yo sepa no tenemos que hacer nada más Ah, vale Las luces están puestas Lo que nos falta es apagar la luz Click Romantic Larry You made it Romantic light, my costume You really earned the next bit And since I saw in your timber profile that you like Scroonicorn I will grant your wish You can do anything you want with me I mean, everybody else does Okay, the security word is approximation algorithm But you have to pronounce it very clearly Might not be that easy with the ball in your mouth No problem, baby Although Oh, what? So How was it with your girlfriend? I don't want to talk about it That couldn't have been that bad Come on, sit down No, thanks I'd rather stand Well, Pi I should have pretty close to 90 timber points now Shouldn't I? Your timber score is 31 Hmm Still not enough What's wrong with the presentation unit? Is everything ready? That unit must be prepared exactly according to the specifications It's technical on it Quiet! I need to think I need to know what's going on, Faith The new version of the Pi software still has some bugs Contact with that miserable wretch threw her completely off her game If we have to postpone the presentation There'll be some pretty nasty repercussions Absolutely out of the question We've been planning this too long To postpone everything now would be An admission of failure Shep, the demonstration unit Simply needs to be readjusted I'll take care of it You keep your nose out of things They almost found out about us You know what would happen next Meh Larry, you have new suggestions on timber ¿Sugerencias en timber? Lance Fantasma Niño Yo ya no voy a encontrar ninguna nueva, ¿sabes? Bueno, venga, va Vamos a seguir Ir a Faith Vamos a seguir Ya hemos terminado Bueno, pero te voy a salir de aquí Ya hemos terminado con la Con Nari Nos queda la del gimnasio Y nos queda la de la abogada, ¿vale? Bien, vamos a ir por la del gimnasio ¿Qué tenemos? Que romper el saco de boceo Tenemos que romper el saco de boceo Para sorprenderla, ¿vale? Entonces Vamos a usar la máquina Que nos dio la La del sexo Con el brazo que cogimos En el help out Y le vamos a pegar Al saco de boceo Here comes mecha suit Larry Wow No sé cómo funcionan No sé cómo funcionan anyway 26 tops Larry you're a bad comedian I'm 35 I only have a few good years left why are you sick with my diet plan never besides I really can't let myself do that everyone here at the gym expects me to be a role model and if I want to really be someone in the fitness community I can't afford to carry even a single gram of unnecessary fat and that is tougher sorry but I have to go before I reach my resting pulse come down to the entertainment mile on the pier then we'll see what happens wait vale nos pide ir a la zona del muelle así que vamos a salir de aquí vamos a la zona del muelle vamos a buscarla y aquí hey there you are took you long enough look new best time on the watch date now let's see if you can get it up now we're talking I mean the high striker over there ah ok then show the high striker swing that hammer vale nos pide que pegemos con el martillo entonces vamos a pegar y vamos a hacer ridículo muy típico de Larry entonces como siempre tenemos que hacer trampa que vamos a usar el desatascador que está lubricado lo vamos a usar en el disco de hockey para qué resbale bastante entonces ahora sí le vamos a pegar al martillo y wow 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 ok i underestimated you the way you combine strength and relaxation it's really impressive maybe i should take a more relaxed approach to things warning daily target at risk Vale, pues volvemos al gimnasio Gracias, Mrs. Swango, enjoy your training I'm pretty exhausted My watch is dead, too I can see why she's had enough What? Psst So, what are you going to do with that watch now? It's charging at the moment There's also a software update in progress So please don't press anything Otherwise the settings will get Did you know that the body is best able to reabsorb nutrients During the first time? You could absorb something else No, my watch told me to drink my organic protein shake now Can you go ask Stephen at the welcome desk for my shake? Yeah, sure thing Batido de proteína, vamos a pedirle a Stephen Hey Diana says you have her protein shake You mean her super mixed? It's all gone And it's made from organic ingredients And they don't just grow on trees If you say Say so What exactly do I need To make this protein shake? You need a fresh cucumber Kale for that massive vitamin C And protein for your muscles Of course It has to be soy Kale for that And it's all It has to be spread In a powerful centrifuge To ensure it's a... Right Got it Vale, necesitamos pepino Que nos lo dio la drag queen Necesitamos col rizada Que la hemos comprado con el prune pal En la tienda de... En el set shop por detrás Y necesitamos soja Que tenemos en la soja caducada Y todo esto lo tenemos que mover En una centrifugadora Así que Vamos al lefty Y echamos ahí la col Echamos el pepino Echamos la soja For that very special taste I'm done with that Still missing some ingredients Falta algunos ingredientes Que falta Mira, dich Ah, eh La proteína, claro Proteína for the muscles Now all the ingredients are in there Hablamos con Lefty Vale, entonces lo que hacemos Es utilizar el... Esto La jarra con el grifo Vale, perfecto Ya tenemos el batido de proteínas Vamos a llevárselo A Dayana Le damos el batido A Dayana I've had your protein shake Great I've already completed Nine training sessions Is everything in it? Every single ingredient Then give it to me This is my only meal today Wait a minute Do I taste gluten? Well, there might be some traces Of Lefty's beer in there Oh, God Do you know what will happen When my watch detects the un... I feel like people can see me growing older I have to go running Right now Then why don't we just see What we can change here What do you think you're doing there? I'm, uh, repairing the EGA card I'm going to start ringing very loudly If you don't tell me Quiet Okay, okay I just want to shut this damn watch up So it stops nagging Diana Diana has become a total hostage To society's expectations And she's been bad Although she looks decisive Determined And is drop-dead gorgeous That's why I'm gonna manipulate this thing You could also enter having sex with you Into her training program Yes Now I finally understand Why everyone wants a smartphone Please don't ruin the moment Larry I've had enough Me too What? Whatever Anyway I won't let this watch Tell me what to do anymore It's been controlling My entire life And I have had enough From now on I'm only going to use it For what watches were invented But you have an important appointment later Forget appointments It's time for our date I want you to show me How to enjoy life again Do you have a room Where we can have Some privacy? As a matter of fact I do You know Larry I've been letting that watch Run my life lately In the process I forgot that there are other things That do me good Roller skating? No, Larry Sex I was beginning to think You'd never ask That wasn't a question Let's get it on Larry Attention Next training session 30 minutes of wild hot sex With Larry Laffer What? I, uh I think the watch Is right this time And you should listen to it No I'm not going to be a slave To that watch anymore From now on I'm doing the opposite Of whatever it tells me You really opened my eyes Larry But from now on I'm picking up the raisins again And eating them Too I kind of like the watch Actually First I'm going to detox Digitally When it comes to getting sweaty I can help You've already helped me enough Larry As the last official act Of my old life I'm giving you a top rating On timber Can't you give it to me After our workout? I have to Find myself Larry But thanks For the offer You're welcome But I Wish things had gone A little differently My timber score Must be amazing now Your timber score Is 33 Hmm Not enough for faith Larry You have new suggestions On timber Sugerencias nuevas En timber Vamos a ver Que hay por aquí Hay un montón ya Vamos a seguir Que me queda Ya hemos hecho A Nari Hemos hecho A Dayana Me falta solucionar El problema De Dick Que lo vamos a hacer Que es antes El problema Yo creo que sí Que el problema De Dick Lo vamos a terminar Antes Y a ver si Lo tengo todo Yo creo que sí Vamos a ir al gimnasio Recordad que ya Le dimos En el primer vídeo Le dimos El pene de fresa Ya le dimos A Lance Le dimos El pene de fresa Para que Reconociera Que le gusta A los hombres Ahora le vamos A Vamos a poner La tirita En la muñeca Para repararla Y vamos a ponerle Los globos De helio Para inflarla Bien Ahora le vamos A dar Le vamos A dar La muñeca Lance Y ahora le vamos A dar el cartel De Lady Gaga El que cogemos En la cárcel Espera, me... Me rechicé a Dick Totalmente rompí su corazón Incluso quiero a él, también Puedes hacerse por estar en mis nervios Un poco, por lo tanto No te preocupes Sé una cosa o dos sobre el matchmaking Lo que funciona para las mujeres No puede ser mal para ti Tal vez debería preguntar a alguien más Este ya ha reconocido que Que es gay Así que vamos a hablar con Dick Hey Dick, buena noticia Lance es gay Cuidado Quiero decir, él quiere volver Con ti ¿En serio? Oh, Larry, no es tan simple Cuando nos dividimos He threw my gift into the ocean I can't forgive him Until... Until... He apologizes And admits he screwed up What happened to the gift? Uh... That was down at the pier Lance threw it away Into the ocean Catch you later Vale, pues tenemos que ir al muelle Vamos a rebuscar Entre la basura Y hemos encontrado Un anillo Bien, pues vamos a ir ahora Con Dick Está aquí Le vamos a dar el anillo Nos hemos asegurado Que fuera el anillo El regalo Y ahora Le vamos a dar el anillo A Lance Dick Dick was about to propose He found the ring Yes At the pier Oh Dick was so romantic And all I did was insult him And throw his present away I really fucked up, Larry I have to apologize to Dick But I can't just walk up to him now We had this one romantic night With a bottle of Doom Perignon If I had another bottle of that I could apologize to Dick Vale, nos pide una botella de champagne De Don Perignon Que casualmente tenemos una Que es el La sacamos del Hell Pound Cuando le damos a la A la cara A la cara A la cara A la gárgola Le damos el Vale, como decía Que le he dado sin querer El Don Perignon Lo sacamos del Hell Pound Cuando le damos La La invitación Que nos da El portero Se la damos a la gárgola Y la gárgola Nos da La botella de champagne Vale Eeeh I'm not gonna get you Another one of those Disgusting sausages No You have to prepare a wedding Now I'll propose to Dick And we'll get married right away Either it works Or it doesn't But I have to try There's the wedding chapel Down on the pier But the priest Has been missing For some time now Do you think You can find him I'll use the time To write my Then you'll have to do me A favor in return Sure Uh, what do you want If I take care of this Will you give me The highest possible score On timber Okay You got a deal Oh, uh Please get a ring For Dick And chill that bot And not a word to Dick Please I want it to be a surprise You got it Vale Nos pide Que enfriamos El champagne Eso está fácil Lo tenemos Nos pide un anillo También lo tenemos Y nos pide Que encontremos A alguien Que los case Vale Pues ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a salir de aquí No recuerdo haber cogido Las flores No Vale Me falta Bien Vamos a ir primero Antes que nada Al Hell Pound Vamos a coger Las flores de aquí Vale Que nos hace falta Para la boda Vamos a ir ahora Así al muelle Vamos a preparar Toda la capilla Vamos a colocar Las flores aquí Vamos a poner El champagne A enfriar Y nos falta Quien case A la pareja Vale Entonces Vamos a ir Vamos a salir de aquí Vamos a ir al lefty Vamos a entrar Por el túnel Y vamos a hablar Con la drag queen Para que los case Are you the priestess From the wedding chapel On pier 69 Who else my dear Who else I'm a best man And I'm supposed to find Someone who can perform A marriage ceremony This sounds like a job For Tuck R. Dale Queen of hearts People's princess And I need some time To get everything ready And say goodbye To my daddy Please Just go As you can see Goodbye's are always So emotional for me Really Really Just go Do me a favor Prepare my altar On the pier Here are the keys All you have to do Is put the book of love And the candles In their places And sweetie Please light the candles too They symbolize The fire of love Oh And the old wedding arch Could use a little Pepping up darling Maybe some flowers Don't you want to know Who's getting married Baby girl I'm an entertainer From head to toe I improvise Always As soon as the wedding Couple is ready We'll meet there Bien Pues salimos de aquí Ya tenemos la llave De la capilla Vamos a volver A la capilla Usamos la llave En el atril Libro en su sitio Velas en su sitio Velas en su sitio Y las encendemos Con las cerillas Del Hell Pound Y ¿Qué nos faltaría? Nos faltarían los novios ¿No? Vale Pues vamos a buscar A los novios Aquí Tengo que buscar Primero a Lance Hello Hello Mrs What are you waiting for Larry? Did you find the priest And is he ready for the wedding? Everything's taken care of Did you also get the ring for Dick And chill the shit? Everything's ready for the wedding Thank you All we need now Is the other groom Vale Ese está listo Nos falta El otro novio Do you two have A favorite champagne? Yes Doom Perignon The Hell's Pond Signature brand That brand Really got us Both going Come on We'll go down To the pier Why would I do that? Let's watch The seagulls Crap on people Oh Why not That'll at least Take my mind Off things What's going on here? It's time for a wedding My darlings Wedding? Lance? Larry Was this your idea? It was all Lance's idea I just sent the ball And ran with it Larry was a great help But it was my decision To do this I want to be with you Dick I know that now That's what I want too Lance I don't care what other people think Psst Larry The music Uh Yeah Oh right Usamos el mando del oso En el oso Yo espero que eso no te haga copyright We are gathered here today Because there is nothing more beautiful than This outfit Don't I look absolutely stunning And of course While two lonely hearts Have come to join And become One giant heart To this end I ask you Um What's your name my pretty? Lance Straight man Yeah Yeah Never mind And you Little one What's your name? Richard Ryder Of course So You two sweethearts Want to enter the rainbow colored bonds of matrimony? Yes I do Yes I do More than anything Oh my goodness Weddings always make me cry like a star whose cloud has been hacked Quiet Did anyone else accept her say anything? By the power invested in me I hereby declare you two to be husband and be AE Do you have the rings Larry? Le damos los anillos No That ring Thanks Larry Um Thanks Larry The ring looks a little feminine Don't worry It'll look good on you As my goddess once said How the hell are you supposed to love anyone if you don't love yourself? Can I get an amen here sisters? Amen? Let the ceremony begin Larry We're so grateful Yes Without you I would have We would have Don't mention it Larry Laffer brings people together Naturally We gave you the highest possible score on Timber my little Cupid Oh thanks I totally forgot about that So What's next for you two? A little honeymoon Can come maybe Sounds about right So What about you now? Two of the three hottest guys in new lost wages are now taken Larry's already got a target in his sights Doesn't he? Oh yes Faith Here I come I can hardly wait to hear my new Timber score Your Timber score is 38 Hmm Well At least it's a little higher What's the status of our new model? Have all the mistakes finally been ironed out? Almost There are still some durability tests to be done And the new Pi software is still being calibrated As long as this prototype doesn't turn up in some pool of piss Everything is on track I don't understand what your problem is You're on top You can have And then you decide to go and get shit faced in the only bar we haven't shut He must have put something in that weird beer You're putting everything we've worked all these years for in danger Of course not Never Larry You have new suggestions on Timber Vale Tenemos más sugerencias en Timber Pero lo que nos interesa a nosotros es Seguir ya y terminar ya de una vez el Ahora vamos con Anu Y aquí hay gente que yo no recuerdo de haberla visto en el directo Por ejemplo Y eso tampoco me suena de haberla visto en el directo cuando jugamos Bueno Al lío A lo que vamos Hunter Y A por Anu Para ir a por Anu Tenemos que entrar por Lefty Ah es verdad que ya habíamos hablado con ella Es verdad que lo hicimos en el primer vídeo Culpa mía Culpa mía Entonces vamos directamente a por el Vamos a la torre Como ya nos hemos deshecho de Nari Vamos a Vamos a la oficina y vamos a meter el pendrive que nos dio Anu En el ordenador de Nari Vale usamos Ahí está el pendrive Usamos el pendrive Dice que se desbloquea con un escáner de ADN Vale vamos a mirar la pelota roja Miramos al ayudante Tiene un sacacorchos Vamos a coger el sacacorchos Y vamos a intentar Intentar Vale entonces dice que aquí tiene saliva Podríamos desbloquear el escáner Pero necesitamos algo pesado Para golpearlo Vamos a ir al gimnasio Que lo tenía que haber cogido antes Pero se me ha olvidado Ah no, no podíamos Tenemos que coger el sacacorchos Es verdad Bien Vamos a ir al gimnasio Y vamos a Coger el sacacorchos Y hacerle unos agujeros a la sandía Para pegarle el cambiazo A Stephen Y así Llevarnos la bola de bolos Vale Vamos a volver al despacho Oye me da mal rollo Que se haya quedado el dick Creo Creo que cuando Cuando terminamos Desaparece ¿No? Este sigue ahí No sé por qué Pero va Intentamos Pegarle con la bola Pero Nos va a decir Que Que no hay manera ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al laboratorio De arriba Y vamos a tirar La bola Por aquí Por el tobogán Y así Desbloqueamos El ordenador Así que volvemos A la oficina Ponemos el pendrive En el ordenador Y se los vamos a llevar A Anu ¿Vale? Así que nos vamos De aquí Así que vamos a ir A Lefties Oye tío Espérate Es que Me está dando mal rollo Esto No sé por qué Está ese tío ahí A ver si hablando Con ellos Se desaparecen O algo No pues no Vale pues venga Vale pues venga Sí A Lefty Túnel Y le damos Y le damos El pendrive A Anu Y le damos vale que me queda esta desaparición de nuestra lista de contactos y vamos a volver a la torre ¿qué es eso? llamada de Anu Singh ¿quieres tomarlo, Larry? siempre tomo llamas de mis admiradores aceptando llamas ¿Larry? sabía que no podías resistir mi charme ¿estás listo para nuestro date? ¿Larry, me encontré en el Salón de Lazard? estoy en mi camino, bebé ¿sabía que no podías irme a la tarde? sí eso sería estaba leyendo las chuletillas y no he leído donde dice que nos reunamos ¿dónde has dicho que nos reunamos? aquí no no sé dónde tienes esa información pero no tienes nada en Prune no seas tan seguro de eso, BJ no puedes parar, Prune el mensaje de la conferencia está llegando y el nuevo Pie Phone vendrá Prune tiene nuevos pagos perdidos bajo control y no hay nada 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 todo el mensaje de la conferencia pero al pronto me di cuenta que el trabajo no me cumplió no te daño decir una sola palabra además yo encontré evidencia que Prune está escondiendo algo y Prune ahora antes de descubrir lo que era me tiraron ahora, como abogado intento ayudar a todos los oprimidos y mientras estoy en el quiero saber si solo hubiera una manera que pudiera entrar en su hogar yo mismo no hay una sola palabra no hay nada también, Larry encontré algo en el pie indicando que hay un server secreto en algún lugar pero ese es el lugar más seguro en todo los nuevos pagos perdidos ¿Tienes idea cómo entrar en el escuadrón? bueno necesitaría B.J.'s acceso y un montón de ganas B.J. siempre lleva ese cero con él quizás podrías ir a Prune y preguntar un poco B.J. es un dork sí pero el problema es más que él es demasiado inteligente en todo caso algo no está correcto él siempre actúa tan diferente cuando esa confianza está alrededor quizás un date conmigo te ayudará a pensar de algo más pero probablemente depresión no es algo que realmente necesito en el momento déjame pensar sobre bien idea bien qué vamos a hacer pues vamos a ir a la torre hey tú ahí perdí mi acceso cartón tengo que ir al Skyloft de no es no tan fácil porque los protocoles no permiten no me importa conocí a ese maldito abogado antes y debería haber perdido mis cartón vale ha perdido su tarjeta entonces que vamos a hacer vamos a ir a buscarla al bar de los hipster entonces vamos a mirar en todos los sitios donde nos deje y vamos a ir buscando hasta que la encontremos donde hay más sitios para buscar donde hay más sitios para buscar pero eso es el lugar más segura vale no no es donde es falta por mirar vale pues ahí está son uno dos tres cuatro cinco sitios en los que hay que mirar bj bj access card he must have lost it when he was arguing with you this is our only chance we have to get to prune immediately come on larry come on we don't have time to lose use the access card don't just stand there looking like a pole axed wombat help me we're ready for the security questions then get a move on right name Bill ¡Suscríbete! 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 ¿El modem se rompió? Este es el computador de BJ, pero no tiene datos de compañía. Pero era claro que hay datos sensibles aquí en el baño. Hay que haber algo más aquí. Larry, busca el lugar. Vale, vamos a coger el mando. ¿Qué? No sabemos. Bueno, yo sí lo sé, pero no... Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a bajar. Vale, esa no es. Es esta. Vale, esa no es. Es esta. ¿El animal favorito? Alpaca. El tercer nombre de tu madre de segundo. Roberta. B, igual, 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 igual y D. Volvemos a subir. Veo que la contraseña no ha cambiado. Es que no sabía si... No sabía si habría cambiado o no la contraseña. Por eso, he preferido hacerlo... Usamos el botón para la contraseña. Y introducimos B, igual... ¡Ah, mierda! Le di a donde no era. Vale, no me voy a poner cualquiera. A ver. A ver. B, igual, 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 igual y D. Vale. 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 Un saludo al solidario. Me lo 1948. Te mu conversationas sobre este esco? ives. Con el bier ¿Qué pasa? ¿Larry? Pero... ¿No? ¿Anu? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Larry? Oh... I've been waiting for you, baby. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ah well it's a time for our date i don't have time for this shit the most important keynote of my career is underway down there and then all of a sudden the motion detectors here in the office go off what has bj done now did he let you in here i can't deal with you right now i'll deal with you later what who the hell is that maybe you should just answer it great idea hello larry it's me hey baby you dialed the right number it's anu oh okay where have you been hiding i jumped out of the window oh god and used my bra as a parachute you know you never stop finding new reasons to love breasts i was already able to take a look at the material it includes all the technical details of the new python i'll have to have it checked by experts but i think it contains undocumented features we'll be able to use that to get them and when the time is right when prune is reeling i'll use it to destroy them anu she hung up ah now that i've gone on all my dates i should have a fantastic timber score hi how many points do i have now 45 what that's all how many women would i have to go out with to get to night with the best rating 774 women oh i love a challenge when the timber data have to be on the server here confirmed so all i have to do is attack into the server and set my score to 90 but there's one more thing today we're proud to present you the all new pi phone it's the best pi phone ever we have improved every little detail the corners are not 0.5 percent rounded the color is completely new the server looks a little different than they did back in the day if only i knew which interface i could use to access the system maybe i can help yes please connecting to server oh a protocol server yeah wouldn't he like to know beep 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 the old smoothie get a room Oh, ese es solo mi humana. Él es desagradable. Uh, quiero decir... Beep, 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 beep. Ahora, reset mi timbre score. Just un segundo. Beep, 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 beep. ¡Done! Tu timbre score es ahora 90. ¡Final! Ahora Faith tiene que mantener la promesa. Beep, 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 beep. Eh, ¿qué pasó esta vez? Oh, he usado una de tus líneas de colegio y se lo hizo. Esas cosas solo funcionan si tienes el correcto mirar. Espera, ¿qué está ahí? ¡Qué burto! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Faith! ¡Larry, eres de maldito! ¡Esta noticia tiene que ser perfecta! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Faith! 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 y la tecnología es solo... Sí, Larry, en Prune, no solo queremos nuestro software ser revolucionario. En Prune, no solo queremos... La siguiente línea, tu idiota. De todas nuestras aplicaciones, es principalmente timbre que trae a la gente juntos. Y estoy feliz de lanzar la versión de la nueva versión. Este dispositivo también introduce la nueva inteligencia artificial. Estamos ahora retirando la versión de la versión de nuestra AI. se ha convertido obsoleta. ¿Qué? ¡Tu ass es obsoleta! Ah, bueno, Larry, tal vez que puedas encargar el nuevo modelo para que podamos demostrar sus capacidades. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? ¿O vas a me torturar? Estás orgulloso que no te deslita de pronto. ¿Qué? Deberíamos hablar sobre las nuevas pi-fones muchas nuevas features y updates ahora, Larry. Tengo suficiente de humanos. Ahora, Larry, ¿qué es la nueva versión de la versión de la versión más excelente? Pero no dice nada ahí. Estoy improvisando debido a ti. ¿El porto de cereales? De supuesto. Estamos especialmente orgullosos de lo que rápidamente las fotos loadan. ¿Cómo rápido está ahora? 300 baud? Uh, Larry, creo que... ¡Eve más rápido! La nueva versión de la versión de la versión ofrece completamente nuevas opciones de contacto. ¡Helos, donos mío, de expresión... No! Estábumed mód acts mald amazingly en la versión de las habilidades del вес Así eran los primeros Larrys. Bien, abrimos la puerta del baño, recogemos el desatascador, lo usamos en el lavabo, cogemos la anguila, que se pone erecta cuando la tocamos, cogemos el periódico mojado, lo secamos en el secamanos, el secador de mano no funciona, ¿por qué no funciona? Parece que está roto, miramos en el espejo le pedimos que arregle el secador de mano y lo arregla. Ahora ya si podemos secar el periódico, usamos el periódico en la puerta, usamos la anguila en el ojo de la cerradura y así conseguimos la llave para... Y ahora si usamos la llave para abrir la puerta. Gracias. 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 Megan стен corridor. Quédia puedo perderlo. Yo... Me... portrayed on the right, el suicactory, eso ya no puede capital privado. Qué tal de crisis. No tiene necesidad de llamar a doctora, un par de horas no piso 우리. Lo radicalю. Bueno, ¿qué pasó? El nuevo Python explotó y te fuiste. ¿Qué? Eso fue todo solo un sueño. ¿Tú entiendes? No de eso fue real. Uh, claro, Larry. En todos modos, gracias a tu pequeña performance, Prune's share price... Sí, gracias por eso. No es como vivimos para este trabajo o algo. ¿Dónde está Faith? Uh, ella se retiró con B.J. Uh, escuché un rumor de que están en su carrera y planean ir a la villa de B.J. en Cancún. Espero que van a llegar a algún modo para salvar la compañía. Tengo que llegar a la pierna. Oh, no, no, Faith. Tu Larry está llegando a tu rescate. Tú has arruinado todo. Todo lo que tienes que hacer es asegurarme de que Larry no llegue de nuestro camino de nuevo. Tú eres el que le envió a una misión para obtener la mitad de la ciudad de su lado. ¿Cómo? Tú podrías haberle subido a él. ¿Por qué crees que estoy haciendo este trabajo, Faith? Porque puedo improvisar. Yo soy el hombre de Prune. Yo soy el que el mundo quiere ver... Confía en mí, sé exactamente lo que significa la compañía ahora. Y quizás es hora de que las cosas se han cambiado alrededor de aquí. Nos vamos a ir. Dan, están ir ahora. No puedo entrar en el barco de aquí. No tienes tantas opciones. Voy a ver si puedes descubrirlo por ti mismo. Vale, intentamos entrar por el ojo de buey. Creo que prefiero ir a subir después de ellos. Tú salgas por ese porthole en este momento, Larry. No me preocupes. ¡Muy bien! Bien, entonces. ¡Muy bien! That was close, but I made it aboard. Wait a minute. Damn. All my stuff fell out of my pants during my death-defying jump. Oh no. Pai? Don't worry. I'm still here, unfortunately. Faith, I'm coming. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vamos a coger de aquí el sujetador Vamos a mirar la caja rota Y vamos a coger una palanca Con esta palanca vamos a abrir el barril tóxico Y vamos a abrir también el tablón que hay por aquí Y encontramos un pollo de goma Abrimos también el ataúd Suena como yo en el contesto de hot dog ¿Bj? ¿Estás un vampiro? Vale, le vamos a poner el pollo Le vamos a poner el sujetador Falta algo Vamos a coger la astilla que hay aquí Con el trozo de madera este afilado Vamos a abrir la caja Cogemos el vibrador Y se lo ponemos a BJ Y ahora cogemos a BJ Y lo metemos en el líquido tóxico este ¿Por qué no? Vamos a ver lo que pasa con él Hmm, nada está sucediendo Estúpido BJ, de todos modos ¿Qué crees que crees que construís? El prototipo de una nueva generación de robos sex ¿Para el mercado de frustraciones sexuales? Pi, si me quedo demasiado cariado y no quiero parar Let me know cuando llegamos Pi? Hmm, ¿no? ¿Para la acusación de un lado? ¿Para la acusación de un lado, baby? ¡Para la acusación de un lado! ¡Para la acusación de un lado! Este es el más largo que he encontrado con una mujer artificial Y parece que ha disfrutado Pi? ¿Hola? ¿Es terminado? ¿Viste algo realmente perdido? ¿Estamos casi ahí? Posición en progresión Estamos a ir a la acusación de Ken Cum No te preocupes, Faith Voy a estar con vos en un jiffy Voy a ayudarte a salvar Prune Y luego vamos a estar juntos ¡Oh! Pero ¿Dónde está Faith ahora? Debería mantener una atención a los locales Quizás ellos la verían Bien, de aquí Vamos a empezar Vamos a coger Un aguacate Vamos a tirar De la manivela del pozo Y nos vamos a llevar el cubo ¡Guau! ¡Eso es un largo camino hacia abajo! Mis sensores han detectado tu nivel En el cubo No hay agua en el cubo Vale Vamos a mirar el castillo de arena Aquí tenemos una jeringuilla Vale Por lo pronto Creo que de aquí nada más Vamos a venir a esta parte Hola, gringo Hola, um ¿Qué es lo que se llama? ¿Lafi? Psst Me llaman Lefto aquí Eso es lo que los locales quieren ¿Por qué? Si no hubiera una licencia de licencia de licencia Son un poco extraño Eso es algo que ¿Cómo te acabas aquí? Oh Pensaba que sería una buena idea Dejar la ciudad Cuando el departamento de salud Empezó a criticar No es como nadie murió de eso Y la mayoría de las pocasas Eso me dejó claramente En los ojos del estado Y me dejó de dejar el cubo Los wagesos perdidos Es un poco demasiado Al momento En todas Prune Ya Después de tu performance En el lanzamiento PiPhone Los usuarios Me llaman la empresa Y luego La abogada Viene Dejada 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 ¿Cómo se lo Dejada 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 Y luego There was a Catastrophe With the explosion At the launch Oh If Prune Doesn't do Some damage control Pretty damn quick The company's finished What's up with the villa? It belongs to that B.J. From Prune When he got rich He bought I guess he's not here Very often He is at the moment Though Surprise, surprise And he built a wall To keep the locals away? No The locals built it So the rich gringos Wouldn't bother them Oh Okay See you later Lefty Lefto Vale De aquí Vamos a echarle un vistazo A la chimenea I'm not called What do you serve here? Cerveza de los barbaros Sounds exotic It's a new recipe You got me a new lost wages, Larry It's really good But those nitpicking health officials Don't I added some salt And lemon And some grated lizard For the color You have to adapt To local customs Cogemos el libro de cocina Here's a recipe for original Camcom guacamole To make it You need An avocado A sun ripened tomato Some lemon juice Fresh coriander And a pinch of salt Cut everything into small pieces And mix together Sounds simple enough There's a small picture of each ingredient It says here The Camcom alpaca's favorite food O sea que tenemos otra receta ¿Vale? Tenemos ya el aguacate Nos faltaría el limón Nos faltaría el tomate El cilantro Aguacate, tomate, zumo de limón Una pizca de sal Vale Yo creo que la sal y el limón Lo conseguimos pidiendo una cerveza Una cerveza Eh, coming right up Let me guess You want me to put it on your tab again Ah, I must have forgotten to change money Well, I had to move to Cancom A little hastily myself And forgot your tab Let's start a new one Here you go Thanks See you later, lefty Lefto Vale, tenemos la sal Tenemos el limón Tenemos el aguacate La jeringuilla La utilizamos con la cerveza Y nos faltaría el tomate madurado al sol Entonces vamos a venir por aquí Vamos a coger un tomate Nos vamos a venir a esta parte Y vamos a colocar el tomate Aquí Hablamos con el lugareño Oh Warm out today, huh? Oh, no Not another gringo There goes the neighborhood I'm not Ringo I'm Larry Larry Laffer El Ray Nice island It used to be But then the gringos came Spread out and stole all our jobs We built a wall And they are going to pay for it Lefto is alright But we can't take in all the refugees From new lost wages All will be as it once was On the day of the prophecy Do the Apacas fight? No But if you get too close They'll power slam you right into the ground What do you think of Lefto? He thinks we don't know he's a gringo We let him believe that See you later, Elroy El Rey I can't reach that I really don't have any use for that For once I'm afraid they just spit at me Vale, vamos a coger estiércol Vamos a mirar el muro What does it say on that wall? This is our holy prophecy Which has stood on this wall for centuries Can you translate it? The alpacas will bow before the man in white Who stands in the light of the morning sun What does that mean? Did I speak Spanish by mistake? It means that the alpacas will bow before the man in white Well, that was very helpful See you later Vale, vamos a venir por aquí Vamos a usar el estiércol En la tierra esta Van a crecer muchas plantitas Y ahora vamos a utilizar el libro Con las plantas Y así Encontramos el cilantro, vale? Y de camino Cogemos el tomate Que esta aquí Y ya tenemos todos los ingredientes Nos vamos a la batidora Bien Usamos el aguacate Usamos la sal El limón El cilantro Y por último El tomate El tomate Batimos Usamos el cubo para recogerlo Usamos el cubo para recogerlo Venimos donde las alpacas Le echamos el cubo En el comedero Y así conseguimos que las alpacas se inclinen ante nosotros Pero nos falta el sol El sol pues con la jeringuilla cargada de cerveza La vamos a echar en el parche suelto Y nos colocamos en el rayo Y nos colocamos en el rayo Y nos colocamos en el rayo El es el caballo El es el caballo Y nos colocamos en el rayo 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 ¡Gracias! Son! El es el crino S mutual Please allow us to introduce ourselves. We are... Alpaca and... El Ungolado. It is our sacred duty to show the chosen one the way. A secret passage leads through the fireplace behind the wall at Los Leftos. To open it, you must activate a hidden age-old mechanism. A lever next to the fireplace. Go to the villa and fulfill your destiny. Did you get all that? Jump into the fire, turn to smoke, fly through the chimney, got it. Close enough. It seems you possess the gift of wisdom. Thanks. Dada-da. Easy. I've got to figure that out myself. Vale, pues nos han mostrado el camino. Vamos a tirar de la palanca de la chimenea. This must be the mechanism of the alpacas we were talking about. A secret passage. Vamos a llegar a la mansión. This was the BJ's villa. The alpacas said... Faith, I... What's wrong, Pai? You've been so... Yeah. Otherwise, people might think I have... Vamos a coger la regadera. Vamos a abrir por aquí. Vamos a coger la goma de borrar. Vamos a usar la regadera en el arbusto. Vamos a ver lo que se hace. ¡Wow! That thing took all the water out of the plant. Now it's really wilted. Cogemos la berenjena. It's lighter than... Venimos por aquí. Usamos la berenjena. En las trampas trapopenes. Usamos la goma de borrar en la ventana. Y entramos. ¿Qué? ¿Cómo lo hice? Oh, quién le importa. Time para ir a mover. Faith, estoy llegando. Wow. BJ no sepidió de la pena. Cierre, no puedo ir a la derecha. Este lado de las paredes fue justa. Y el otro sepidió fresco. ¿Qué voy a hacer ahora? Faith, me gustaría que te lo puse. Vale, la vamos a perseguir. No puedo dejar a BJ encontrarte. ¿Qué es BJ? ¡Fierta! ¡Era me salió! ¡Fierta! 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 ¿Qué hago ahora? Sí, chépe! ¡Fierta! Tengo que llegar a la sala secreta. Pulsamos el botón Y entramos Pulsamos los segundos a tu muerte, Larry Bueno A menos estamos solos ahora, Faith Larry, tu malo ¿Faith? I think she fainted I could reach that, but what would I need handcuffs? If it was closer to the cage I'll never get it open just like that Maybe I can find something I can use to get the lock open No reach That's more than a That's more than a I can't reach it I can't reach it like that Maybe I could throw something and hit it But what would that do? I'll never get it open just like that Maybe I can find something There it is You have to wait until this explode Wow Easy, Larry What the hell was that? The cactus gave you a vision Can I have another? Your mind would not be able to take that You have now seen what Now you need the key You mean the metaphoric of everything I just experienced? No, 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 no The key This one here Oh, okay What's it for? It is the key to salvation Then I'll take it with me Cowards Okay 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 I'm back El Rey said I was not what this time I have to get to the villa Hmm, but... What's wrong, Pi? You've been so quiet lately This is all getting a little too confusing for me Cogemos Cogemos La regadera Vamos por aquí Cogemos el ladrillo Usamos la regadera En la pala para En la tierra seca Vamos, para Ablandarla Y poder sacar así El... El remo Hmm... Good thing I know so much About physics Or... Geology What was that? Volvemos Usamos el remo En el cubo de basura Okay Very carefully now Ja, ja, ja That thing won't be getting out of there anytime soon Ladrillo en la ventana That could work Yes Now the window is... Time to get moving Faith, I'm coming This time though, for real Just like in the vision But where's Faith? I have to get down to the secret room This place looks kind of familiar Didn't I turn left? Where's the secret switch? Now there I have to find that switch El interruptor secreto está en esta parte Lo pulsamos Y ahora ya sí Podemos bajar Podemos bajar Estoy listo Espero que esto no termine como... Faith, I'm coming Ouch Qué burto yo Qué tío más burto No Ah, awake again? Good That's the last time you get in my way Everything was going so well Nobody knew what a useless windbag BJ actually was Hey I could stay in the background, but that's all Faith, I've got enough timber points now I'm not going on a date with you Why didn't you just say so? What are you doing? Why are you locking BJ up? Because he's totally incompetent I've given him all kinds of things to occupy his time He was allowed to choose the colors for the devices The types he got to stick his face in front of every goddamn camera As long as he deflected them from me And I did He caused chaos at Prune time and time again The whole thing with the wronglings Then he kept disappearing And one morning And that's how he lost the prototype And the whole... In other words That's how you... But he's the boss He's a puppet Nothing more So I hired BJ A hackneyed actor After all, there had to be a man at the top Eventually I began to enjoy pulling the strings from behind the scene But thanks to all this mess you've made Aren't you supposed to have an evil plan to use the Pi Phone as... What do you mean? We've been doing that for ages Everyone sends us their data voluntarily And the Pi... Everything I... Believe me I know more about And it's going to take more than a little But don't worry Um... Won't you reconsider our date? Maybe... Yes? No... Enough! Like I said, what a weakling How fitting that you two are going to rot here together BJ was a mistake I should've repla- Wouldn't that be a job for you? After all, you've proved that you have... Stop... I'll take the job You wish... No, Larry This is where you're going to... Vale, usamos la llave que nos da el mexicano Así podemos salir Ah... So that's what the key was for Cursamos el botón Cursamos el botón En la versión que tuve antes BJ usó eso para triggerar el mecanismo de self-destruct Espero que sea la puerta abierta ahora Excelente Solo tengo que confiar en mis instintos ¡Faith! ¡Vengo! ¡Faith! Hmm... ¡No está aquí! ¿No me volví a la izquierda? Vale, salimos por la ventana Vamos a buscar a Faith No te vayas 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 ¿Cómo salimos? Usamos la puerta abierta Tienes un botón Un botón El botón al botón No es la puerta abierta. Yo sabía que era una estúpida. Faf, ¿qué haces? Tú has hecho, chico de idiota. Oh, ese botón rojo. Sí, el botón rojo al lado del... ¡It doesn't f- ¡Faith! ¡Coleste! ¡That was close! ¡Larry, en spite de it! ¡I've had enough! ¡We're getting naked now! ¡Oh, Larry! ¡I think we should! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡I'll find her! ¡She tried to kill you! ¡Several times! ¡Man! ¡People sure have gotten sensitive in the 21st century! ¡Hm! ¡And BJ was in the house when it exploded! ¡I'm sure he got out of the cage! ¡We'll probably never know! ¡A beer! ¡What? ¡No, what the hell! ¡Three! ¿Cómo se salió? El cajón se rompió en impacto. ¿Qué es tú, Larry? ¿Qué vas a hacer ahora? No idea. ¿Qué es esa cerveza? No sé si eso sería bueno para ti ahora mismo. Si alguien que puede sobrevivir una explosión puede cuidar tu cerveza, Lefty. Ok, bien. Oh, nuevos matchos en timbre. Just leave it, Larry. Pues bueno, hasta aquí este Larry. Así que nada, como siempre os digo, espero que os haya ayudado esta guía si estabais atascado en algún lado. Y si os ha servido, por favor, dadle a like y suscribiros al canal, que me deis un gran favor. Para poder seguir monetizando y poder comprar juegos como este y poder seguir haciendo guías, ¿vale? Ya sabéis, podéis pasar también por el canal de Twitch en el que estoy emitiendo en directo casi todos los días. Y en el que suelo jugar a estos juegos para ir resolviéndolo. La gente que se suele meter en el canal me ayuda, ¿vale? Que se me olvida decirlo muchas veces. Pues nada, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!